Cuando yo la vi Y es que esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que estás, dura, maratita Porque tú te despierta Dura, maratita, te fui de la mierda Dura, mira cómo brilla tu mierda Dura, dime a mí, me loco me pide Dura, yo te doy un pelín que te despierta Dura, dura, dura Yo era la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo caile Pensé que jugué, se siente en el aire Ando con Valentina, tú me traes lo que nos hayan Estás poderosa, mente catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue el monedito, eso de que estás hermosa Agarre tu a mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque